Hola amigos que tal, después de haber hecho un video agradeciendo a toda la gente que forma la cría del canario MX porque amigos ya somos 5000 suscriptores, así es 5000 personas que formamos este bonito canal donde aclaramos las dudas sobre la cría del canario, ahora sí que en un nivel avanzado, medio y para principiantes este canal trata de dar la información para aclarar todas sus dudas y que nuestras aves tengan el mejor cuidado así que amigos si estás viendo nuestro canal por primera vez te invito a que te suscribas si o si y formes parte de este bonito canal de youtube donde te aseguro que vas a aprender algo nuevo si o si bien amigos vamos a hacer el video, por ahí en las consultas que me dejan me preguntaban que si un canario ahora sí que normal, liso, así lipocromo, puede ser portador de moña como el que está allá a que se refieren con esto, a que por ejemplo dos canarios de este tipo sin moña podrían dar pollos con moña la respuesta amigos se las voy a explicar ahorita, ahora sí que aquí con los ejemplares y en cuaderno este tema ya surgió con una amiga que también se dedica a criar canarios ahora sí que amiga Noemi si me estás viendo que yo sé que sí, por ahí me debes 5 pollos amiga de regalo, no, no te creas, pero sí, este tema ya había surgido con un conocido que tiene ella que le comentaba que dos canarios sin moña le dieron pollo con moña yo le pedí que me mandara unas fotos de sus ejemplares porque realmente amigos esto no es posible no, no lo es, ¿por qué? porque el gen moña, el gen encargado de dar la moña es un gen dominante entonces, ¿a qué se refiere esto? a que es necesario que uno de los dos, ya sea hembra o macho sean portadores, vaya por así decirlo, pero que sean moñudos si alguno de los dos no tiene moña, jamás, jamás te podrá dar un moñudo ¿por qué? bien, vamos a pasar al cuaderno amigos, dejamos aquí a los pajaritos y vamos a explicarlo de una manera bien sencillita, bien, bien sencilla entonces, vamos a hacer el primer caso que sería el canario normal y el canario, bueno, se los voy a hacer de una vez como tal para no hacer el video largo moña, hay moña, bien, lo pongo acá para que se entienda mejor y que le dé más luz aquí canario normal y moña entonces, el macho normal, hembra moñuda ¿cómo lo vamos a representar? y para que ustedes lo entiendan bien facilito la moña, bien cuando se dice que un canario es moñudo se dice que es dominante dominante se refiere a que por lo menos uno de los dos, ya sea macho o hembra, tiene que portar la moña si no lo porta, no va a haber descendencia con moña entonces, como pueden ver, aquí la hembra lo porta por lo tanto, en esta pareja, hay uno que tiene el gen moñudo entonces, si lo desarrollamos, x por x es un macho macho, como aquí porta el gen por lo tanto, va a ser moña x por y no tiene ningún gen entonces, va a ser hembra que no va a ser más que normal bien y si nosotros hacemos x por x macho ahí está el gen por lo tanto, es moña y x por y es hembra y como no hay dosis entonces, es normal como pueden ver amigos, aquí en este nos dará cincuenta por ciento con moña y cincuenta por ciento normales y ahora, si yo hago el cruce como le comentaban a la amiga Noemi de normal por normal vamos a tener al macho vamos a tener al macho xx a la hembra xy por lo tanto, no hay ninguna dosis de gen y se resolvería xx macho sin gen es normal xx es hembra no hay dosis normal xx es un macho no hay dosis normal y así amigos y normal y normal como pueden ver si no hay dosis no hay canario moñudo vale entonces, ahí está aclarada la duda que tenían es mentira amigos no se puede ahora sí que tener un canario moñudo de dos canarios normales aquí vamos a aclarar algo la moña amigos tampoco puede ser portada entonces este canario no puede ser portador de moña ese macho por lo tanto la hembra tampoco puede ser portadora de moña hay moña entonces esto no existe y esto no existe porque el gen dominante o son moña amigos o son normales no hay portadores porque por ahí también se llegan a confundir creen que porque tienen una parejita así van a salir pajaritos los que salen así normales piensan que los hijos así normales les van a dar canarios moñudos y eso tampoco es verdad vale el gen moña no se porta es un gen dominante por lo tanto o son moñudos o no lo son vale aquí está el moñudo portador de ágata entonces amigos espero haber aclarado su duda seguimos subiendo videos al canal y espero que me apoyen suscribiéndose y compartiendo mi contenido en los demás grupos donde se encuentren o con el amigo criador con el vecino que le gusta a los canarios o simplemente en sus grupos de facebook amigos vale un saludo que estén bien y gracias amigos ya somos 5000 seguimos creciendo lento pero seguro vale bye que estén bien amen ¡Gracias!